Mi nombre es José Pacheco, tengo 18 años de edad, vengo de Santa Mónica. Sería perfecto tener una oportunidad aquí en la serie para demostrar mi talento como bailarín, capo de lente y gimnasio. También sería una oportunidad para así tener una... Es una oportunidad para demostrar al público todo el talento y una... ¿Vote por mí? ¿Vote por mí? ¡Vote por mí!